No, yo no quiero amor, si no es tu amor Campanas suenan hoy por tu bola Y yo, lo quiero intentar por última vez Campanas suenan hoy, ya no sé qué hacer Despierta es lo que un sueño fue Y trato de entender, pero no No quiero escuchar, ni una sola vez Campanas suenan hoy, no sé qué hacer ¿Por qué campanas suenan hoy? Discúlpame si así reacciono Pero no lo puedo creer Y la verdad de algún modo Solo te pido, entiéndeme No soy feliz, lo he demostrado Te dejo ver mi corazón Recuerdas nuestro aniversario La noche de doce de junio estoy No, yo no quiero amor, si no es tu amor Campanas suenan hoy por tu bola Y yo, lo quiero intentar por última vez Campanas suenan hoy Ya no sé qué hacer Despierta es lo que un sueño fue Y trato de entender, pero no No quiero escuchar, ni una sola vez Gracias por ver el video